Vitas más arte, genética de alta calidad, en vitas, guppies y gambas. Tenemos los más hermosos peces ornamentales, acuarios diseñados a tu gusto, plantas acuáticas, alimento vivo, raíces, rocas y mucho más. Brindamos asesoría para tus proyectos de aquascaping o para montar tu criadero desde cero. Contáctanos al 300-552-8452 o visita nuestras redes sociales. Vitas más arte, Vitas hecho arte.